Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y en el videíto de hoy traigo un collar decorado con una hermosa piedra que bueno, sirve como dije y yo sé que este proyecto les va a encantar. Este es un collar con piedra decorada y lo vamos a decorar nosotros mismos, por supuesto. Y lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen en internet a quien más nos guste o la que tengas por ahí y la vamos a pasar con un lápiz a nuestra piedra. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí dibujando mi pajarito que esta imagen me encantó, a mí me encantan las aves entonces pensé que se vería muy lindo. La verdad me encantó el resultado, yo espero que a ustedes también les guste mucho. Ahora lo que estoy haciendo es como borrar todos los trazos que hice mal, se dejan borrar súper fácil y con la ayuda de este pincel delgado voy a empezar a rellenar todo mi pajarito. Voy a empezar a pintar todas las partes del pajarito. Para el cuerpo estoy utilizando esta pintura al frío de Pro Disney y es un azul eléctrico, ese es su nombre y es precioso, basta con una sola capa de pintura para que quede perfecto. Estas pinturas son súper pigmentadas, no sé, creo que en todos los videos que las utilizo se los cuento y realmente son mis favoritas. Lo vamos a dejar que seque y con la ayuda de un lápiz blanco o cualquier lápiz que como que nos ayude a sobresalir en color vamos a dibujar el ala, o bueno yo en mi caso estoy dibujando el ala, ustedes van a dibujar todos los detallitos que tengan sus animaciones y bueno yo voy a empezar a darle un color azul un poco más claro a esta ala de mi pajarito para que se vea mucho más bonito. A la cola le voy a poner un azul un poco más oscuro, voy a poner más azul que blanco para hacer la composición de este color y así es como se va viendo. Tinta con mucho cuidado de no salirte de los bordes, con eso quedará precioso nuestro trabajo. Ahora con la ayuda de un sharpie o un marcador negro permanente, el que tú tengas, voy a empezar a delinear todos los bordes de mi dibujo para que se le dé un poco más de vida, para que se vea mucho más bonito entonces con mucho cuidado delinea para que no te vayas a salir ni vayas a dañar tu piedra. ¡Gracias! 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 Así es como se ve y a mí me parece que va quedando precioso. Y ahora con la colita del pincel, como siempre lo utilizo para hacer puntitos, voy a darle un par de puntitos al ala de mi pajarito para que tenga un poco más de vida y se vea mucho más bonito. Así es como se va viendo. Ahora con esta pintura que también es al frío de Pro Disney, este es el color aguamarina 133, es un color súper bonito. Voy a hacer los detalles de la parte de afuera del pajarito. Voy a pintar como estos arabescos, como para que le den un poco más de vida a la piedra y no se vea tan simple. Voy a poner un par de puntos blancos más, perdón. Les pido también que me disculpen por el ruido, pero Dios mío, mis vecinos y todo el mundo está hoy haciendo mucho ruido, por favor discúlpenme. Y bueno, voy a poner un par de puntos más como para que esto tenga un poco más de luz, un poco más de vida. Ahora en la parte de atrás lo que estoy haciendo es como una argollita con esta cola de rata para poder colgar de ahí nuestro collar. Con un pedacito de cinta, la que tú tengas, voy a tapar esto para que quede un poco más fijo, tú lo puedes hacer con silicona fría o caliente, como mejor te funcione, no importa. Ahora con esta pintura, o con este pegante escolar, perdón, voy a poner un poco sobre la piedra y lo voy a esparcir muy bien para que esto le dé un efecto brillante y como de lacado y la pintura se sella y no se mueva de ahí. Ahora bien, en la parte más chévere, ponemos nuestro collar o nuestra cadena de cualquier collar que ya tengamos en casa y estamos listas para lucir algo muy diferente a las de las demás. Yo espero que este video les haya gustado mucho, espero poder seguir subiendo videos constantemente y conmigo será hasta un próximo videíto. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo. Un besito enorme para todos y nos vemos en el próximo video. Bye! Gracias por ver el video.